Lo que me gusta hacer es bailar lo que es la música coreana, el K-pop. Tengo mi grupo favorito que es BTS, soy ARMY. Bueno, mi bias es Parkin' In. Y bueno, bias más o menos lo que significa es nuestro favorito. Bueno, no es nuestro favorito, pero el que nos gusta.